Dile que la quiero Camarera, fíjame otra copa, ya no tengo con qué pagar Fui tan rico que el dinero me hizo desvariar Ella era mi reina, mi pasión, mi fantasía Mi amante de dos caras, mi cielo, mi suelo, se me va Bye, bye, mi picolísima dama Me dejó más solo que un desierto Bye, bye, mi picolísima dama Me dejó amasando el aire Si te he mentido es porque yo también la quiero Si te he mentido es porque estoy por ella ciego Y no me merezco ni tu amistad ni tus palabras Yo no merezco que me ayudes si te estoy rompiendo el alma Una y otra vez, ella vuelve a mí Una y otra vez, vuelve a castigarme Ella es una rosa de un millón de espinas Ella es un amante que me contamina Ella me ha robado el corazón Ella me provoca Me lía, me atrapa, me deja, me llora Tan solo te suplico Perdóname Yo no sabía lo que hacía Perdóname La culpa ha sido solo mía Perdóname Yo sé que en todo te fallé Perdóname Creí que el mundo iba al revés Perdóname La vida ya me ha dado un palo Perdóname Estoy desnudo y desahuciado Perdóname Te juro que no volvería Meter el pie Mi amor, perdóname Y aunque me cubres otra vida No bastará Aunque me ruegues que perdone No bastará Aunque me dices la caída No bastará No bastará que me borde Me pierda, me quite Aunque me cubres otra vida No bastará Aunque me ruegues que perdone No bastará Aunque me dices la caída No bastará No bastará que me borre Me pierda, me quite No bastará 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 Tiene que ser una buena persona. Señoras y señores, con esta maravilla, con este borrollo de David Cibera y del público que estuvo hoy aquí en este plató de bamboleo, ponemos punto y final. Volvemos a la próxima semana con agradecemento, de verdad, porque estrear así es un auténtico lucho. Gracias, David. Hasta la próxima semana. ¡Bamboleo con los co! ¡Bambo!